Mi querido amor. El sentido de mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Tú eres quien me salvó de la oscuridad y la palidez de la vida e hizo que mi corazón se tiñera. De alegría. Tu corazón es tan grande y puro que contigo es como si todas las nubes oscuras se hubieran alejado y en todas partes está el arco iris que tanto amo. Es como si tuvieras una foto tuya sonriendo por todos lados, mi hermosa mirada. Incluso verte me hace tan feliz que te amo tanto mi amor que ninguna palabra, ningún poema, ninguna canción es suficiente para describirlo. Nada puede expresar mi amor por ti. Porque tengo una belleza como tú, estoy tan feliz de saber que me amas por lo que soy. Estoy muy feliz de haberte conocido, por todos los pasos que he dado. De tenerte en mi vida sin dudarlo. Soy la persona más afortunada del mundo por tenerte como mi novia. No pertenezco a ningún lugar sin ti, no soy feliz con ninguna palabra. Sin ti, no tengo hambre en ninguna comida. No estoy en paz en ninguna estación. Quiero verte en cada momento. Estar cerca de ti en cada momento. Recostar mi cabeza en la misma almohada si es posible y hacerte feliz por el resto de mi vida. Quiero envejecer contigo y contar contigo las canas que cayeron sobre mi cabello. Eres mi activo más valioso en el mundo. Bueno, eso conmigo. Me alegro de tenerte. Feliz cumpleaños. Sabes que haré todo lo que esté a mi alcance para hacerte feliz. Quemaré todo por una gota de tu lágrima. Eres tan precioso para mí. Es como si te hubieras convertido en mi otra mitad. Es como si yo sintiera lo mismo que tú sientes. Me preocupé con tus problemas. Lloré con tu dolor. Sonreí con tu felicidad. Me parecí tanto a ti que cada vez que estabas inquieto, yo tampoco podía encontrar la paz. Te he escuchado tanto que no puedo terminar un día sin escuchar tu voz. Me convertí en ti. Mi otra mitad. Mi tiempo contigo es tan precioso que no quiero que ninguno de mis recuerdos se desperdicie. Quiero que cada momento nuestro sea inmortalizado y cada alegría nuestra quede grabada en la historia. Quiero que tu sonrisa se fije en tus labios y nunca se rompa. Quiero que tus ojos no se aparten de mis ojos. Quiero calentarme con el calor de tus manos y vivirte al máximo. Siempre quiero estar a tu lado. Ser tu amante. Ser tu amante. Mi amor. No me dejes solo ni por un momento. Sería la mitad sin ti. Porque nunca podré deshacerme del enorme vacío que dejaste dentro de mí. Nunca seré tan feliz como lo soy contigo. Siempre te querré con el mismo amor, con la misma mirada radiante. Mi amor. Kan Yaman. Amén. 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 Gracias.